¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a esta hora de la tarde. Ya estamos preparados con la información del pronóstico del tiempo. Condiciones de escasa, nubosidad nos muestra la imagen de satélite al menos durante las últimas horas en gran parte de la República Mexicana, asociado a sistemas de altas presiones que continúan dominando en el noroeste, en el norte, en el noreste del país, además en el centro, en el sur, hacia el occidente, oriente, sureste del territorio nacional, generando un ambiente sumamente seco. Además, podemos observar sistemas de altas presiones que también dominan en gran parte el Golfo de México, provocando un cielo completamente despejado, al menos en el transcurso de las últimas horas. Lo más destacable, sin duda alguna, es que viene avanzando a través del sur de la Unión Americana un débil frente frío que va a estar generando un ligero descenso en los valores, al menos para el noreste del país. Este débil frente frío va a rozar, por así decirlo, el noreste de la República Mexicana, generando viento proveniente del norte, un descenso en los valores, pero eso sería hasta el próximo fin de semana. Por lo pronto, en la Ciudad de México, 9.25, los valores que esperamos, cielo completamente soleado. Hasta el momento, es escasa o nula la probabilidad de precipitación. Se van a mantener las condiciones de escasa nubosidad para jueves, viernes, y también para este próximo sábado. En la Sultana del Norte, el día de mañana, hasta los 28 o 30 grados centígrados. Cielo completamente soleado, algo de bruma presente en el ambiente. Hasta el momento, es escasa la probabilidad de precipitación. El jueves, cielo soleado, la temperatura hasta los 36 grados. Este incremento en los valores se asocia a que antes de llegar al noreste del país, ese débil frente frío va a estar impulsando todo el aire cálido desde la Unión Americana, y es por eso que las temperaturas van a ir en incremento. Ya al arribar al noreste del país, las temperaturas tienden a ir descendiendo. Catorce con veintidós los valores el viernes. Esperamos un ligero incremento en la nubosidad. Les comentaba con anterioridad, viento proveniente del norte. Hasta el momento no estamos esperando lluvias. Solamente un cielo medio nublado, parcialmente soleado. Igual para el sábado, catorce con veinticuatro. Los valores que esperamos, ocho con treinta en la Perla Tapatía. Cielo completamente soleado. Hasta el momento descartamos la probabilidad de lluvia. Igual para jueves, viernes, y también para este próximo sábado. Ahora le echamos un vistazo al pronóstico para el centro del país, donde esperamos un cielo completamente despejado. El día de mañana un ambiente sumamente seco. Temperaturas frías durante la mañana, pero ya durante la tarde se recuperan los valores. Pero está alcanzando hasta los veintiocho, treinta grados centígrados. En Querétaro, en Tlaxcala, treinta y uno para el área de Oaxaca. Treinta y uno en Cuernavaca, veintinueve en el área de Morelia. Despejado también para las costas o para las playas del sur. En Manzanillo, Ixtapa, Acapulco y el área de Huatulco. Valores que van a estar alcanzando hasta los treinta y uno, treinta y dos grados. Pasamos ahora al pronóstico para el área de León. Ocho con treinta y dos, los valores que esperamos para el día de mañana. Cielo completamente soleado. Sumamente importante el pronóstico para el área de Puebla. Donde hasta el momento descartamos la probabilidad de lluvia. Solamente hay que tomar en cuenta las bajas temperaturas que esperamos, al menos durante las primeras horas del día. Valores alrededor de los cuatro o cinco grados. Pero ya por la tarde se recuperan las temperaturas por alcanzar hasta los veinticinco o veintiséis. Condiciones y temperaturas muy similares para este próximo jueves. Y por supuesto, para iniciar el próximo fin de semana, también esperamos condiciones de escasa nubosidad. Dos con veinticuatro, los valores en el área de Toluca. Cielo con escasa nubosidad. Soleado también para jueves y viernes. Pasamos ahora al pronóstico para el área de Pachuca. Ocho con veintisiete los valores el día de mañana. Condiciones de cielo completamente soleado. ¿Qué le parece si le echamos ahora un vistazo al pronóstico? Para el noreste del país, donde esperamos un cielo completamente soleado. Temperaturas hasta los treinta o treinta y dos. En Nuevo Laredo, Reynoso, Matamoros, en el área de Ciudad Victoria. En Tampico, la lluvia la esperamos sobre todo durante las primeras horas del día. Cielo nublado, cambiando a medio nublado ya en el transcurso de la jornada. Hacia el estado de Coahuila, medio nublado para Ciudad Acuña, Piedras Negras, Sabinas y Nueva Rositas. Soleado en Monclova, en Saltillo. Escasa nubosidad también para la zona del altiplano. Mientras que en el área de Tijuana, once con dieciocho los valores que estimamos. Cielo medio nublado para el día de mañana. Importantes lapsos de sol durante la jornada. Igual para este próximo jueves, por ahí del viernes, esos bancos de nubosidad desaparecen para que regrese a dominar un cielo completamente soleado. Ocho a la mínima y veintiuno alcanzando en el transcurso de la jornada. En la información hasta el momento me dio gusto saludarlos. Que tengan una excelente tarde. Quédese bien informado, por supuesto, aquí en Milenio.